¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Música Música Pero con todo y eso No estoy tranquilo No estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Y las malas perdoné No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Música Es tan difícil saber de perdido Música Es lo que más he querido Música 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 Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Música Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Música Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Música Quiero que mi ausencia Que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Música Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Música Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer, dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir, que a alguien adornas con tu sonreír, ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame, que obliga al día que te ame, como yo, construye con sus años mi existir, invéntame, hazle sentir, hazle sentir, lo que a mi te gustó, invéntame, y dale como a mi, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, ya no me mandes es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame, que obliga a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir, hazle sentir, lo que a mi te gustó, invéntame, y dale como a mi, un beso a mi, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser, invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. la vida pudimos ser. la vida pudimos ser. la vida pudimos ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más, te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Y viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás 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 demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. Llevo. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas, y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. O me voy o te vas. O me voy o te vas. Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Me olvidaré esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Es tu amor A lo más bello Que jamás sentí Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo hielo Y tú Ni te acuerdas De mí De mí Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te has espaldado La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Esa es una gran relación Si no te hubiera sido tan diferente Esa es la ayuda de mi cuerpo Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan diferente Si no te hubiera sido tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Maná más difícil que vivir sin ti Gracias por ver el video. 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 Y se las... Y más que ahora... ¡Suscríbete... Cuidando... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ... 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 es de catastróficas consecuencias para todas las especies que habitan la Tierra. Se registran más de 6.000 muertos en la Guerra de Jack desde el 2003. Se registra una balacera en la madrugada de ayer, donde fallecieron presuntos delincuentes de dos barcos. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar, y la queremos ganar? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos dejan separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender. y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a hablar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas de nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error dándole siempre más valor a todo menos al amor que hoy no nos deja separar. En otras noticias, estudios científicos revelan que el amor cura instantáneamente la depresión. Millones de personas de todas partes del mundo salieron a las calles para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este evento conmemora y fortalece los ideales de paz de cada nación y cada pueblo y entre esto un acontecimiento sin precedente. ¡Suscríbete! 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 Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me aceptó La vida, la vida, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me aceptó La vida, la vida, la vida Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me fui a enamorarme de ti Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de mí? ¿Cómo fui a enamorarme de llorum? ¿Cómo fui a enamorarme de allí? Si están mis brazos, están vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío mi dolor Que grita, que encuentra solo vacío mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenezca Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos, están vacío ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡Suscríbete al canal! Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte, entre mis brazos. Acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad. Te estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado. Más, ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora me han caído. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. ¡Gracias! 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 Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Feliz Navidad 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 ¡Gracias!